Bienvenidos a Barrancas del Cobre, en esta ocasión me encuentro aquí en el Parque de Aventuras, vamos a transportarnos en el teleférico y luego de ahí quiero llevarlos a conocer el río Urique, vamos a bajar hasta allá, así es que espero que ustedes me acompañen desde donde se encuentren, nos vemos entonces más allá. Estamos justo en la estación del teleférico, si pueden observar esta es la parte donde llega y vamos viendo de este lado, está a punto de salir, así es que entonces vamos a echar un vistazo de cómo es esta máquina. Este es el teleférico, tiene la capacidad de aproximadamente 30 personas, son dos, uno de cada lado, a la hora de cuando salen, uno viene y mientras que el otro se va, entonces esta es la parte de Barrancas del Cobre, este es el cañón del Cobre, pueden observar, y la vista impresionante, ¿verdad? Entonces bueno, pues nos vemos arriba del teleférico en un ratito más, ¿qué les parece, vale? Bienvenidos, mi nombre es Yasmin, yo los voy a acompañar en su recorrido, cualquier duda o pregunta, con toda confianza. Al momento de salir, vamos a sentir un pequeño brinquito para que no se asusten, es un espejo y como un ascensor. ¿Listos? Ok, vamos a estar recorriendo 2.700 metros en línea recta, 3.000 sobre cable, a una velocidad de 24 km por hora, y en un aproximado de 8 minutos estamos en la parte de abajo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.